desnudo y con la cabeza hacia el suelo. Así terminó este sujeto luego de haber sido capturado por los vecinos de la urbanización Alborada en Comas al tratar de escapar con un celular que había robado. La víctima, una trabajadora de la empresa Cálida, quien se encontraba en el lugar haciendo un control de los medidores de gas. Lo que pasa es que yo estaba midiendo por el lado de los álamos, estaba midiendo un medidor de gas. Yo estaba agachada, porque siempre estamos agachadas midiendo las gas y de pronto se acerca a mí, pues no. Me empuja y me arrincona y me apunta con el lado de mi celular o si no te mato. La rápida reacción de un vecino de la zona evitó que este delincuente escapara con el botín en manos. Lo único que me quedó es salir, salí con mi perro y le agarramos a fierrazos, nada más. Y entre toda la gente lo hemos reducido. Y lo capturamos y lo calateamos, es lo que se tiene que hacer. Los demás residentes, alertados por los gritos de la trabajadora y los ladridos de los canes, salieron para apoyar en la persecución. Le hemos agarrado, le han dado duro, pues no. Le han dado duro, entonces, eso es poco lo que le hemos hecho a jóvenes. Porque en realidad las cosas acá han colmado la paciencia ya. La gente trabaja porque tiene que llevar un pan a su hogar. La delincuencia es tal en el lugar que incluso hace unos días un padre de familia fue asesinado en la misma puerta de su casa para robarle su celular. Más que todo el problema de seguridad ciudadana, que constantemente hay asaltos. Ya ha habido incluso una muerte acá a la espalda. Ya un muchacho que estaba sentado en la puerta de su casa con su celular lo han matado. Y ya ha sido justo hace una semana, la semana atrás. Luego de atrapar a este sujeto, los vecinos dieron aviso al serenazgo del distrito, quienes llegaron hasta el lugar. Según el municipio, el detenido habría sido identificado como Jefferson Morales Guerra, quien cuenta con historial delictivo. Y ya tenemos entendido por información de la policía que es una persona con un amplio puntuario policial. Los residentes, quienes además han implementado sirenas con su propio dinero, reclamaron mayor seguridad. Nos estamos comprometiendo con los vecinos de esta organización, trayendo la palabra del alcalde Raúl Díaz Pérez en el sentido de apoyarlos más con el tema de seguridad. Vamos a dejar permanentemente un vehículo de serenazgo hasta que por lo menos este índice delincucial en la zona baje. Vamos a generarle más patrullaje. Los vecinos solo esperan que estas promesas no queden solo en palabras para no tener que exponer su vida a luchar contra la delincuencia. Una mujer fue arrojada de un vehículo.